Conduciendo su maquinón, como fue bautizado el carro de campaña en el que se moviliza, el precandidato a la presidencia por el pacto histórico Camilo Romero llegó a la capital Opita a escuchar las necesidades de los huilenses, a compartir visiones de desarrollo del país y a presentar sus propuestas de cara a la búsqueda del nuevo mandatario de los colombianos. En entrevista con Onda Opita, el exgobernador de Nariño se mostró alegre por el recibimiento de los habitantes de la ciudad, por la hospitalidad y el buen trato de su gente. De igual manera, aseguró que su carrera a la presidencia está enmarcada en transformar la política de Colombia. Votar por Camilo Romero primero es una garantía de cambio, pero también somos un cambio con garantías para todos y todas. ¿De qué? Garantía de construir por primera vez después de 200 años el primer gobierno ciudadano, ambientalista y animalista de este país. Es decir, reconocer los derechos de la gente, los derechos de la naturaleza y los derechos de los animales. De igual modo, Camilo Romero manifestó que como gobernador de Nariño y senador, conoció de primera mano la importancia de darle reconocimiento a la Colombia periférica. A través de ello, quiere reconocer a una Colombia de regiones, donde las decisiones se tomen dándole el protagonismo a las voluntades de toda la comunidad en el país. ¿Nosotros qué necesitamos? Un plan de desarrollo que primero recoja la voluntad de lo local, de lo regional, se planteen los proyectos estratégicos y sumemos un gran proyecto nacional. Un proyecto de un plan de desarrollo nacional que debe ser aprobado por un nuevo Congreso. A su vez, indicó la importancia que tendrá el medio ambiente y los animales dentro de sus políticas como presidente de la República. Para Camilo Romero, el planeta puede acabarse como lo conocemos en 20 años si no actuamos de inmediato. Para ello, resalta las acciones políticas que desarrollará en esta materia en su primer día de trabajo de ser elegido presidente de la República. Primero, la creación de un viceministerio en ambiente, que sería el de la protección y el bienestar animal. Dos, la prohibición del fracking y del glifosato. En este país, tres, empezar una transición de un cambio de modelo energético para Colombia. Acompañamos a Camilo Romero mientras recorría las calles de la capital huilense y observamos el interés de la comunidad en conocer un poco más de sus propuestas, así como la importancia que conlleva tener un candidato cercano a la sociedad. Es un gusto encontrar aquí a Camilo Romero, de verdad, escucharlo siempre, escuchar su discurso tan conciso, tan claro, tan inspirador, de verdad. Aquí Neiva cuenta con el apoyo de los opitas. El precandidato presidencial, Camilo Romero, continuará su recorrido de campaña transitando las calles de Neiva. Posterior a ello, seguirá su correría por los municipios del departamento del Huila, donde seguirá con la labor de escuchar a la sociedad y presentando su propuesta alternativa a la presidencia de la República. Informó para Onda Opita, Carlos Lozada. Porque un país informado es un país educado.